Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió en la final de la Liga MX. Los Esmeraldas de León cambiaron de marca para este próximo torneo, ahora los estará vistiendo Charlie, quien presentó una playera edición especial, la cual estará a la venta a partir del día de hoy. Con más de 5 mil piezas, se espera que la afición Esmeralda pueda tener una de estas playeras. El diseño está inspirado en el León que fue campeón en la temporada 91-92 y el embajador será Milton Queiroz Tita. Y hablando precisamente del astro brasileño, dio unas palabras respecto a las playeras y recordó también a aquellos que fueron campeón con él en la temporada 91-92. No estoy aquí solamente como Milton Queiroz Tita, represento un grupo de jugadores que marcó la historia de este clube. Represento a todos mis compañeros de la temporada 91-92. Es claro que hago parte de esta alianza, Grupo Charlie y Grupo León, pero no podría dejar de mencionar a todos los muchachos de Chato Ferrer hasta Don Chencho, que fue el utilero del equipo, porque sin ellos seguramente yo no estaría aquí contando esta historia, diciendo que gané un título con esta playera. Esta playera representa mucho, les digo de corazón, el día que la vi, mira, mira que ya estoy en el fútbol a más de 50 años y no vi una playera tan padre con tantos detalles, rico de detalles como esta playera. Ojalá que la afición disfrute, aproveche porque es para poner en un marco o entonces para ir al matrimonio, ¿no? ¿Ah? ¿O no? ¿Se puede ir en la fiesta? ¿Una fiesta de matrimonio de la hermana? Entonces, sin duda, es un gusto estar aquí, quería hacer esa mención a estos compañeros de la temporada 91-92. Muchas gracias. El entrenador de la fiera, Ariel Holland, ya pisó la cancha del Estadio León. Estas fueron sus palabras al llegar al club. Bueno, les mando un fuerte abrazo a toda la afición de León, estando acá ya pisando el glorioso, muy contento, muy feliz y con muchísimas ganas de arrancar el lunes 7 la pretemporada con los futbolistas y prepararnos para el desafío que tenemos, que ya tenemos rival, el 18 de julio. Así que les mando un fuerte abrazo y vamos fiera. Y en una emocionante final de la Liga MX, finalmente la máquina cementera del Cruz Azul pudo romper el maleficio y se coronó después de 23 años y 5 meses, cuando lo hizo en la ciudad de León venciendo a la fiera con aquella patada recordada de Ángel David Comiso sobre Carlos Hermosillo. Los Celestes dieron un buen partido en la cancha del Estadio Azteca y empataron a un tanto con el Santos de Torreón. El gol dejó muchas dudas, ya que se presume que Paul Fernández, quien corría junto a Jonathan Rodríguez, estaba en fuera de lugar. Aún así, muchos jugadores de la máquina pudieron romper finalmente este maleficio, el cual se decía que tenía desde aquel triunfo sobre León. Felicidades a la máquina y a todos sus jugadores, en particular al capitán Jesús Corona, quien a sus 40 años logró el título. Pues ahí está, el Cruz Azul rompió el maleficio, vamos a ver cuánto tiempo le dura el gusto a la máquina. Aquí les dejamos con toda la información, sigan todo a través de las redes sociales y del portal zonafranca.mx. También díganos si les gustó la nueva playera de León.